Semi completo, porque ahí falta, ahí hay un güey Pero mira, ya con que regresen ocho, ya No hombre, yo ya estoy preparando tiempo de vals Comadre, vas a ser madrina de recuerdito Vas a ser madrina de muñeca Nada más que hay que comprar ocho muñecas, hermana Porque fue mi primer grupo de K-Pop que escuché ¡Bienvenido! ¡Adiós, amigos! ¿Cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano Con mi, la Shiro de Shiro no Ryume ¡Agárrate, mamona! Porque regresan las generaciones niñas Este video empezó, según yo Siendo de chisme coreano, pero Mira, me la pasé hablando de K-Generation Se sabe que si Hay fanatismo en este Canal, es de las K-Generation Mira, ya sabes que cada que hay noticia De las K-Generation, buena o mala En este canal se habla y se le da su merecido Momento, porque mis comadres Si algo se han ganado, es un espacio En este bonito canal, y en mi corazón también Y pues nada, te dejo Con la noticia de su regreso Te hablo acerca de Mira, ve el video, para que te lo cuento yo en la intro Ve el video Antes de comenzar con este video No olvides suscribirte al canal Activar la campanita de notificaciones Seguirme en todas mis redes sociales Te voy a dejar los links Aquí abajo en la caja de descripción Si te sale algún anuncio En este video, mamona, no lo quites Me lo completo Porque así me ayudas a que yo te pueda Seguir grabando más videos Con el gran chisme coreano Las Gorge Generation Las Soshi Las NSSD Para empezar Ya sabíamos que este año Pues iban a regresar Porque tu tía, la Taeyeon Que es integrante de Gorge Generation Se encargó de spoilearnos Desde como el mes de febrero Ella dijo A través de un live Que hizo Que sí Que el grupo Iba a regresar este año Porque una fan le preguntó Oye, que onda comadre Están preparando algo Para el quinceavo aniversario Del grupo Y ella dijo Sí, esperennos ¿Hasta ver a Soshi's comeback? ¿Hasta ver a Soshi's comeback? Probablemente 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 ¿Ah, realmente? Sí, probablemente Oh, espero ¡Gydear게요! Sí, gracias 2022 Es el año En el que Gorge Generation Cumple 15 años Desde su debut Entonces por eso Mis comadres Van a ser pachangón Por eso es que Ellas van a cerrar Allá en la calle coreana Y van a poner su tonto Van a hacer su mole Van a bailar su vals Les van a bailar La muñeca Les van a dar su cojín Se oye muy fácil Pero ningún grupo De K-pop femenino Ha celebrado 15 años Han celebrado De que 20 25 Las SES Y luego las Fink Y el Pero ya disueltas Estas señoras Las Gorge Generation A pesar de que Anda cada quien en su pedo El grupo Oficialmente No se ha disuelto Unas se salieron De SEMETREMEN Sí Pero dijeron En su momento Cuando haya que regresar Nos ponemos de acuerdo Todas juntas Y regresamos Y eso es lo que va a pasar No hombre Yo ya estoy preparando Tiempo de vals Yo ya estoy esperando La llamada De Lizon Man Para que me diga Comadre Vas a ser madrina De recuerdito Vas a ser madrina De muñeca Nada más que hay que comprar 8 muñecas Hermana Porque una no le vas a dar Que se la repartan Entre 8 A ver El día de ayer SEMETREMEN A través de un comunicado Y a través de varios medios De comunicación Confirmaron Que el grupo Está preparando No una No dos Varias canciones Porque van a lanzar Un full álbum Van a lanzar Un álbum completo Para el mes de agosto Como parte de la celebración Del 15 aniversario Del debut Del grupo También revelaron Que las Gorge Generation Van a estar haciendo Un reality show Que eso ya es muy típico de ellas Cada que lanzan Algún álbum O cada que hacen regreso Viene acompañado De un reality show Es como Pues ajá Las van siguiendo En su día a día Ellas son muy dinámicas Les encanta La Faramaia Media Y eso me encanta A mí también 네 어떤 멤버가 어떤 독서를 뿜었는 ¿DANGSIMGA? 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 5 años esperando Para que nada más Digan que van a hacer Un álbum Y a ver si lo promocionan Oye no No Eso es una grosería Pero ya la SMTK me dijo Va a haber álbum Va a haber reality show Y van a estar regresando A promocionar A programas musicales Importante Ahora Por ahí hay mucha gente Diciendo Ay no Claro que ya no son Lo de antes Mamona Ya cuantos años Pasaron 15 Ya no son Lo de antes Pero se agradece El fandom fiel Todas las fanáticas Amantes de la segunda generación Agradecemos Que todos estos grupos De la segunda generación No se queden allá En el olvido Que se renueve Y que nos lancen música Porque son muy icónicos Ya ven las 21es Del Coachella No han sacado música nueva Pero de que se hayan reunido Del Coachella Por lo menos Nos eleva la esperanza Ahí están los Super Junior Que siguen promocionando Este Los Big Bang Que acaban de regresar Y ahora Tus tías Las Girls Generation Que van a lanzar Album completo También se reveló Que no regresa Ah porque había mucha duda Por allá Cuando Tellon dijo No si vamos a regresar Porque mucha gente decía Ay que tal que nada más Regresan las 5 Que están dentro de SMTG Las OGG Y estaba ese miedo latente Pero no Ya se confirmó Que van a regresar Las 8 La Sojión La Tiffany Y la Sojión Que son las 3 integrantes Que no renovaron Contrato con SMTG Llegaron a un acuerdo Con la agencia Y pues se van a unir A las promociones O sea va a ser Va a ser OT8 Va a regresar El grupo completo Semi completo Porque ahí falta Ahí hay un hueco Que por más Que lo quieran evadir Por más Que quieran disimular Que hay un hueco ahí No se puede Pero mira Ya con que regresen 8 Ya Ya la hicimos Ya no debes mucho pedir Que regresen las 9 Ya es un milagro de Dios La Hyoyon Apenas lanzó Mini Album Muy buen Mini Album Que acaba de lanzar Mi comadre Se hizo tendencia El día de ayer Girl Generation En Twitter Mis comadres Siguen demostrando Que son un hombre Poderoso dentro De la industria Siguen demostrando Que ellas son Pues las favoritas De la segunda generación Siguen reforzando Esa leyenda Que es Girl Generation Acuérdense que Girl Generation No es ningún grupo Nada que veriendo En su momento Fue el grupo femenino Más importante de Corea Y se ganó el título Del grupo de la nación También ha rompido Y vaya a decir Mira que bárbara Y letrada bruta Analfabeta Ha rompido varios récords No hombre no Ha roto varios récords Dentro del mundo Del K-pop Icónicas Las Girl Generation Lo son Que a ti no te gusten O no las conozcas Bueno Es tu pedo Pero De que ellas son Icónicas Lo son hermana Por todos lados La emoción Del regreso De las Girl Generation Porque no solamente En Corea Ni de este lado del mundo En los Japón Hermana Ay Las niponas Andan Floreadas del fundillo Porque no pueden creer Que después de cuánto tiempo Tengamos regreso A estas señoronas Y es que Girl Generation Fue de los primeros grupos De K-pop femenino Que logró penetrar Al mercado japonés E hizo y deshizo Con el mercado japonés Hizo los grandes conciertos Estadios Llenó Por todas las Ahí en el Japón Ellas Y las Cara En su momento Fueron el grupo femenino Más famoso en Japón Cara fue el primer grupo De K-pop femenino En llegarle al mercado japonés Y en abarrotar los estadios Y luego vinieron mis comandres De Girl Generation En China Las Girl Generation También Antes Cuando China No era tan mamona Y cuando China Dejaba que el K-pop Se presentara Allá en su territorio Las Girl Generation Dominaron ese mercado Y por eso Por ejemplo Yuna Es muy popular Allá en las Chinas Pero ahorita Ya ves que la China Dijo Ay no Y así Y ahorita ya no quieren En el K-pop allá Y pues Ajá Todo por las regulaciones Políticas Entre los dos países Pero bueno Ese es punto Y aparte a nosotros No nos incumbe ese tema Regreso a las generación De niñas Hay que ahorrar Porque Pues mira Dos pesos no creo Que vaya a costar el álbum Además si es álbum Para celebrar el quinceava aniversario Ay no vaya a salir Con la mamada La SM Chiquemen De que es una antología De todas las canciones De las Girl Chiquemen Que bueno Está bien Me gustaría Si lo compraría También Pero no me vaya a salir Con la mamada De que Ay álbum recopilatorio Quiero canciones nuevas Y si vas a hacer recopilatorio También agregalo Ahí te lo compro O sea Si vas a hacer un mega álbum Así un Una cajota Con Con veinte discos Lo compro No pasa Bueno veinte no Porque no me alcanza Pero por ejemplo Que te digo yo Como lo que está haciendo Los BTS Ay Ya los vecinos Ya me levantaron una piedra Ya dijeron Vieja loca Cállate Ya basta De coreanas Basta Te digo así Como lo que está haciendo BTS Que BTS va a lanzar Una Una antología Por su Noveno aniversario Y va a traer Tres discos Algo así podría ser La SM2TV ¿Por qué? Porque la discografía De Girls' Generation Da para mucho La discografía De las Girls' Generation Es bastante extensa Y en tres discos No va a caber Pero por lo menos Los temas de promoción Los temas más icónicos ¿Te imaginas que graban ¿Te imaginas que graban Una nueva versión De G? Ay no hombre No Más actualizada Y así Un nuevo video musical De G Ay señor productor Pase A ver Escríbame Hay un correo Donde le diga Señora Listen Men Por favor Yo le tengo Una propuesta De negocio Para el regreso De las Girls' Generation Me encanta Fíjate tú Que no me molestaría Que sea Ay ya Este video Se va a convertir Puro de Girls' Generation Ya A la chingada Los otros temas Ahorita los grabamos Estoy dividida Como Anaí Dividida entre dos hogares Porque no me molestaría Que fuera una antología De toda la discografía De Girls' Generation Una antología Bien hecha Una antología Con un repaso Por todos los conceptos Porque si hay algo Que ha caracterizado A las generaciones Niñas Es que ellas Trajeron esta propuesta Al K-Pop De los conceptos visuales De ser todas parejitas Cuando piensas En Girls' Generation Piensas en igualdad O sea Todas son iguales Todas son parejitas El mismo vestuario Todas están muy bien Sincronizadas Y piensas en Coreografías Muy perras Porque ahí está allí El baile del cangrejo Eso es icónica Está De que Girls' Generation Make you feel De aquí Está el hood Está el Mister Mister O sea Tienen muy buenas canciones Y esas señoras Pasaron por todos Los conceptos sabidos Y por haber Desde pasteleras Teleras Diseñadoras De modas Enfermeras Pilotas Este Trabajadoras De la tierra ¿Cómo se llama esto? Obreras ¿Qué más fueron Estas señoras? Fueron de todo Marineritas Porristas Diablas En Ron Deville Ron Oye Hay mucha discografía Icónica De esas señoras Con el perdón De ellas Pero señoras Ya son Bueno No están casadas Pero ya tienen Más de 30 Y el señorismo Ya les está respirando En la nuca Te digo que no me molestaría Que fuera una antología Haciendo un recuento Por toda la discografía Por todos los conceptos Por todos los conceptos Visuales y musicales Que el grupo ha tenido Me encantaría eso Pero es muy difícil Que ese muchachemen Lo haga Porque si no lo hizo Con otros grupos No lo va a hacer Con Girls Generation Eh También Me gustaría Que fuera un disco Nuevo O sea un álbum nuevo Que lo más seguro Es que sea un álbum nuevo Ahora Me encanta la idea De un álbum nuevo No te lo voy a negar Porque digo Bueno Más canciones Cinco años sin ellas Ok Pero Luego esto De los álbumes Resulta un poco Contraproducente Porque de los álbumes La señora S Le mete las ganas A dos canciones O máximo tres Y ya las demás No me las promociona Entonces me hubiera gustado También No me hubiera molestado Si fuera mini álbum O algo O sea Cualquiera de las dos Me fascinaría igual Ahora Si hubiera dicho No va a ser un single Ay si hubiera dicho Mamona cinco años Para un single Pues no jodas Pero Estoy contento Ya con esto Como que se nos pasa Un poquito el coraje Con la S Eh Pero Ay es que mi idea Es que yo sé que no va a pasar Pero te voy a platicar mi idea Como me gusta Como sería lo ideal para mi De este nuevo lanzamiento Lo ideal para mi Sería una cajita Diseñada Muy bonita Con toda O sea que sea diseñada No por las integrantes Deja tú que si la diseñan ellas O no me da igual Pero una cajita muy diseñada Con la historia De Curse Generation Que me combinen todos los conceptos Y que dentro de esta cajita Venga un photobook Del nuevo álbum O sea que venga un nuevo álbum Y que venga una antología Que sea una antología Con un nuevo álbum Aunque sean cinco discos No me importa Yo los compro Eh Pero si me gustaría Que venga un photobook Con el nuevo álbum Y un photobook De todo lo De todas las fotografías Y de todos los conceptos Iconicos que el grupo ha tenido Como que remasterizar esas fotos No hacer nuevas fotos Con esos conceptos Si lo quieres hacer También lo puedes hacer No pasa nada Como que desempolvar Todos esos vestuarios Ahora les quedarán Yo creo que si Porque esas señoras Son muy flacas Eh Pero Incluir fotos viejitas Nada más remasterizarlas Para un nuevo photobook Y luego El photobook nuevo Que haya referencias A toda la historia De Girls' Generation No sé si me estás entendiendo Luego que venga la foto O sea que sea una cajita De visión Por los 15 años Eso ¿Te imaginas que si salgan En vestido de 15 años? Por ahí una de ustedes Me preguntaba en Instagram Hermana ¿Crees que las Girls' Generation Hagan tour mundial? ¡Ay Jota! Estás viendo Que hay unas penas En cinco años Se pusieron de acuerdo Para lanzar Un chingado álbum Y tú quieres concierto Mundial todavía ¿No quieres que vengan aquí A México? Que pongamos el toldo ¡Claro que no! No va a haber concierto Bueno quién sabe Nunca digas nunca Pero yo dudo que haya concierto Presentaciones tal vez sí Y de que me las van a incluir En la versión del S-Tone También Porque hay material nuevo Para promocionar Anteriormente No estaban incluidas En el S-Tone Porque pues no había Música nueva Lo último nuevo Que había sacado Girls' Generation Fue te digo En el 2017 Holiday Night Que fue para Que fue para ¡Oh! Para celebrar El décimo aniversario Del grupo 2017 Y de ahí Lanzaron No, eso no fue en el 2017 Mamona Eso no fue en el 2017 Sí fue en el 2017 Porque al año siguiente Sí, fue en 2017 Eso ¡Ay! No, ya te Ando yo Contrapiada con mis fechas 2017 Porque luego de eso Se anuncia Que Tiffany Que Sojon Y que Sojion Ya no renovarían contrato Y por eso es que Que sacaron Hasta de las tiendas Retiraron el álbum Para presionar al fandom Y para que a su vez El fandom presionara A las otras integrantes De que no dejaran S-M-Tone La S-M-Tone Es una estrategia Muy truco-tru ahí Y luego al año siguiente Nos dijeron ¿Saben qué? Pues ya ellas Ya se fueron No del grupo De la agencia Nada más El grupo sigue funcionando Pero pues vamos a hacer Una subunidad Y nos lanzaron Lil Touch Que es el tema De la intro De todos los videos Que ese no tuvo Versión física Nada más En este ¿Cómo se llama? En Air Kid No En Kino O sea Es ese cuadrito Chiquitito No lanzaron Fotocop Me encantaría Un fotobug De Lil Touch Fíjate tú A ver Te iba yo a decir Ojalá regresen Las Tati Ceo Pero no Porque dos de ellas Ya no están ahí Va a ser más difícil Nada más Talate yo Que Tati Ceo Me gustaba mucho Fíjate Tati Ceo En lo último Que lanzó Tati Ceo Que fue Bueno Antes del álbum Especial de la natividad Que fue Deer Santa El anterior Fue Ese me gustó mucho Me hubiera gustado Comprarlo Pero en aquellos años Yo era estudiambre Entonces no tenía Yo Mira Duras Puedes tenía Para enseñar En la universidad Menos para andar Comprando Ahorita yo Si muy mamona Digo Eh Ale Meta las 5 discos Los compro Pero espérate Que no tenga yo dinero Pero ya estoy haciendo Mi ahorradito Yo sabía Que esta temporada De lanzamientos Iba a estar Hermana Muy solicitado El dinero Porque viene Todavía ni compro El de las Lee Seraphine Y pues nada Chingús Hasta aquí el video Del día de hoy Acá abajo en los comentarios Ustedes Díganme Que esperan De este nuevo lanzamiento De Corus Generation Les gusta la segunda generación Del K-Pop Quieren que les hable yo más Acerca de grupos Que la dieron total Y de algunos Que no la dieron tanto Pero que son icónicos Dentro de la segunda generación Que forman parte De la historia del K-Pop Aquí abajo en los comentarios Díganme Y les grabo esos videos Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisme Coreano Y nos vemos Hasta el próximo video Bye 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 bye